U-ah, u-ah, go-ah, 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 go-ah La mirada serena y el corazón ardiente Soy aquel tipo que menciona los rumores Soy muy fuerte y mi ternura te va a conquistar Con mi presencia todo lo puedo lograr No hay obstáculos que no pueda vencer Mi corazón estará en estas flores que yo te daré Mis miradas dediqué solamente a ti Desde que yo te vi no te pude olvidar Lobo solitario, jam-jam del desierto Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, búscame sin temor Aunque llore el viento mis huellas permanecerán U-ah, u-ah, go-ah, 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 go-ah El motor está funcionando con todo su poder Y a mí por hora como un rayo pelearé Corro con fuerza hacia un mañana Me gustaría tener una promesa de amor, lo sé Pero si fuera como está, atado solo a ti No me confundas más, adoro todo en ti Lobo solitario, yamshan del desierto Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, mi mundo consumirá Más allá de las estrellas te esperaré Lobo solitario, yamshan del desierto Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, búscame sin temor Aunque llore el viento mis huellas permanecerán Lobo solitario, búscame sin temor Lobo solitario, búscame sin temor